Y lo que se está recomendando es que se ejecute la Ley Nacional de Cáncer, que se creen ya los instrumentos para que se pueda ejecutar. Muy bien. El día de ayer se supo, y nosotros lo hemos dicho varias veces, con documentos oficiales sellados y todo. Y por supuesto, no nos responden, ¿no? Ahora ojalá que les digan algo a la Contraloría. Nosotros desde enero, febrero, les hemos mostrado sobre el desabastecimiento de medicamentos oncológicos en el MinSA, en hospitales del MinSA. Les hablamos de desabastecimiento de productos en Padomi. Y ahora lo que ha hecho la Contraloría es alertado desabastecimiento de 59 medicamentos oncológicos en tres hospitales de Lima, en Rebagliati, en El Almenara y en Sabogal. Bueno, nosotros estamos en comunicación con Susana Wom. Ella es directora general de Lazo Rosado Perú, es decir, una asociación que lucha contra el cáncer. Bienvenida, señora Susana Wom. Bienvenida a Exitosa. Muy buenos días. Muchas gracias, Exitosa, por esta entrevista, porque de verdad que hay que hablar mucho sobre este tema, que es tan importante, que ve la vida de las personas principalmente. Muy bien. Nosotros hemos tratado este tema y con documentos y en realidad con las personas yendo a buscar sus medicamentos y no lo encuentran. ¿Qué pasa el día a día un paciente de cáncer, un paciente oncológico, que les dicen, ¿sabes qué? Hoy día no hay tal cosa, así que regresa. Y regresa y no hay, ni en el Salud ni en el MinSA. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y cuando no tiene plata encima. Bueno, lo has descrito muy claramente, el problema es fuertísimo. Y me parece increíble que todavía nuestras autoridades no están tomando esa conciencia de que, si bien es cierto, se está luchando contra la pandemia, pero hay otras patologías que tienen que ser atendidas. Y imagínate mucho más el tema del cáncer, que es una de las primeras causas de muerte en el país. Y como bien venías diciendo, Karina, el tema es de que estamos haciendo este llamado de atención desde hace mucho tiempo. Y es más, por eso justamente impulsamos la Ley Nacional de Cáncer, su reglamento, para que se puedan solucionar todos estos problemas. Salud está contando con una deficiencia, pero muy, muy fuerte. Parece que no han hecho las compras en su debido tiempo. El Ministerio de Salud hizo una compra de emergencia, porque este tema ya viene arrastrándose de un buen tiempo. Hice una compra de emergencia para poder abastecer a los hospitales del MinSA. Pero el Salud no se juntó con el Ministerio de Salud para hacer esta compra. Entonces, parece que hay un desfase de tiempos. Y es ahí donde se ha creado un gran hueco, porque definitivamente el Salud ahora no cuenta con los medicamentos oncológicos. Y lo más trágico, ¿sabes qué es? Que son medicamentos de tratamiento de quimioterapia. Un tratamiento de quimioterapia no debe ser interrumpido en ningún momento. Es un tratamiento que tiene que estar a la hora en punto. Si esto sucediera, el paciente simplemente no avanza en recuperarse de su enfermedad. Inclusive puede morir. Entonces, nosotros estamos haciendo un llamado de atención a las autoridades. Gracias que la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, han puesto hincapié en este tema, porque de verdad que es un problema del país. Más adelante vamos a tener problemas grandes. Si no se atiende el cáncer, de verdad que vamos a estar nosotros en un tema económico principalmente y de salud de las vidas en riesgo. Nosotros conocimos un caso mediante los documentos que nos llegaron aquí, o que conseguimos, porque nada llega del cielo. Entonces, que no había el medicamento para la quimioterapia, que se hizo la queja, y esta queja pasaba de pupitre en pupitre, de jefatura en jefatura, tres semanas después, y no le podían solucionar el problema en el INEM. ¿Cómo es posible esto? Lamentablemente, el paciente está en el medio de toda la situación y la problemática. Y al final y al cabo, somos, como quien dice, la última rueda del coche. Si el sistema de salud está hecho justamente para que el paciente sea atendido. El problema ha sido el desabastecimiento, que no ha habido las compras en su debido tiempo. El tema también con el tema de salud ahora, en estos momentos, es que como no tienen los medicamentos, le está pidiendo prestado al Ministerio de Salud lo que han podido comprar como emergencia. Y eso también nos trae un grave problema, porque puede empezar el desabastecimiento mayor todavía, si bien es cierto, todavía hay, pero podría ser peor la situación si es que no se soluciona este tema con el salud. Entonces, los pacientes, ¿qué pueden hacer? Dime tú, ¿qué podemos? Nosotros estamos totalmente impotentes con este tema, porque le decimos al paciente qué debe hacer, dónde acudir, pero igualmente no tiene respuesta. Y eso es lo que queremos aquí, invocamos a las autoridades. Tenemos una ley nacional de cáncer, que ya se empiece, que ya se empiece a ejecutar esta ley nacional de cáncer, porque con esta ley y el reglamento vamos a poder solucionar todos estos tres temas importantes. Mira, Karina, nosotros con 10 organizaciones hemos lanzado un semáforo oncológico y hemos identificado tres problemas básicos para solucionar todos estos temas. Ahorita hay una falta de normativa para la red oncológica, por ejemplo. Eso está dentro del reglamento de la ley nacional de cáncer. Si nosotros ya estuviera trabajando en el Ministerio de Salud con el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, ya estaríamos nosotros trabajando este tema preventivo también desde el primer nivel. Entonces, necesitamos también la evaluación de tecnologías sanitarias, porque se entrampa a la hora de hacer las compras de medicamentos, se entrampa todo porque el salud tiene un sistema, el Ministerio de Salud tiene otro. Entonces, aquí se quiere que todos hagan una sola compra y a mejor precio. Nos saldría más barato, por supuesto. Es más cantidad, pero ¿quién está ahí agarrando su parte? Es lo único que se me puede ocurrir. Ese es el problema y definitivamente hay un reglamento y una ley nacional de cáncer que tenemos que ahora con la Contraloría que se ha manifestado y la Defensoría del Pueblo, tenemos que ponernos al frente y ser vigilantes de que se ejecute, porque sin esto no vamos a poder solucionar este problema. El problema no solamente es ahorita el desabastecimiento, ese hueco de tiempo por la pandemia. No, no solamente es eso, es la falla estructural que tiene el sistema. Entonces, si nosotros solucionamos esa falla estructural, esto no debería haber pasado. Lamentablemente son las vidas de las personas que están en juego. Como te digo, nosotros estamos trabajando muy arduamente, estamos también promoviendo que la gente denuncie en la Superintendencia Nacional de Salud, porque si no existen denuncias, no se evidencia el problema tampoco. Entonces, aunque ustedes, yo sé, yo sé que hay muchos que ya tiran la toalla y que dicen, no me hacen caso, por favor, denuncien. Mientras que no haya denuncias, no se evidencia. Denuncie, por favor, que no tienen su tratamiento, que no le dan sus exámenes, porque no solamente son los tratamientos, Karina, son los exámenes también. Ahorita hay un, de verdad que hay un problema grande, grande en la atención y la accesibilidad de los servicios. Entonces, levantemos la voz, levantemos la voz como pacientes también y acudamos a las instancias. Está la Superintendencia Nacional de Salud. Si la Superintendencia Nacional de Salud empieza a tener miles, miles de denuncias, ¿cómo no va a ser un llamado de atención también? Entonces, lamentablemente, estamos en esta situación y lo que se está recomendando es que se ejecute la Ley Nacional de Cáncer, que se creen ya los instrumentos para que se pueda ejecutar. Muy bien, pero yo lo que quiero establecer, porque usted me ha dicho que se ha hecho una compra de emergencia para el MinSA. Yo de verdad que sospecho del MinSA porque no saben ni comprar. Y hay una serie de compras inconclusas, que no terminan de darles bien los documentos y se le caen. No sé si es que terminaron de comprar todos los medicamentos que necesitan las personas con tratamiento oncológico. ¿Usted sabe si todos los hospitales están brindando los productos oncológicos que necesitan? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo puede ser que salud, que salud que las personas han dado su plata, se les ha descontado que es un seguro con otras características que el MinSA, no les estén dando, retribuyendo lo que se ha descontado? ¿Cómo puede ser este desfase del cual usted me está hablando? ¿A quién se le reclama? Ustedes reclaman y nadie les hace caso. Entonces, acláreme bien esto del MinSA. ¿O es que están como que tapando el hueco y es salud y esto es el colmo? Sí, mire, este problema ya venía a partir de la pandemia. Lo que hemos sabido es que se dio prioridad también al tema del COVID, de la COVID-19, por el problema gigantesco que había en todo el mundo. Pero, conforme ha ido pasando el tiempo, se vio un desabastecimiento en el Ministerio de Salud y por eso también en diciembre de este año, del año pasado, perdón, se hizo una compra de emergencia. Y esa compra de emergencia ha podido apalear las necesidades que habían fuertemente. Ahorita, en estos momentos, hay muy poco medicamento, pero hay tratamientos que sí se están haciendo. Pero esta compra de emergencia, de hecho, que tiene que acabar un día, ¿no? Y justamente salud está ahora teniendo ese apoyo del Ministerio de Salud para que ellos puedan dar este medicamento a los pacientes. Esa es la situación que conozco. Claro, claro. Usted me dice que la compra de emergencia fue en diciembre, yo tengo documentos de abril donde ya se les había acabado el medicamento oncológico. Varios ítems donde ya no había desabastecido, no stock, no stock, y justamente oncológico. Exactamente, exactamente. En ese sentido, ha habido una compra, como le digo, el tema de quimioterapia, que es lo más importante. Es lo álgido. Ahora, todo el sistema de salud estaba totalmente desabastecido. Todo el sistema de salud. Por lo menos hubo un respiro en ese sentido. Entonces, lo que está sucediendo con el salud también es que ha habido esta descontinuación. A continuación, no sé cuáles son los motivos. Una de las cosas que nosotros vemos que afecta mucho es el cambio seguido de los funcionarios. Es una de las cosas que también hace que retrasen muchas decisiones también. Entonces, por ahí también es otro tema de que el cambio de funcionarios muy seguido no ayuda en nada al sistema. Y se demora en tomar decisiones. Y en este caso, supongo yo, debe haber demorado el tema de la compra. Pero salud ha salido y ha dado sus respuestas al respecto. Pero nosotros, como pacientes, y como bien decías, las personas aseguradas pagan su seguro de salud, ellos tienen todo el derecho de no pasar por estos temas porque de verdad es... Antes siempre, o sea, se veía que había un buen servicio, por lo menos, dentro de todo. Pero ahora sí está totalmente colapsado, ¿no? Entonces, hay que recordarle a las personas que de repente ya se han vuelto una piedra ahí y no saben lo que sufren los pacientes oncológicos. Pero son, según la Contraloría, 59 medicamentos oncológicos en tres hospitales de Lima que están desabastecidos. No hay desabastecimiento. No hay. No hay en stock. No hay. Simplemente no hay. No hay. No hay en stock ni nada. Ustedes... Y son hospitales de Lima, pues no. Y son... Perdón, de salud. Sí, de salud. Es el Rebagliati, Almenara y Sabogal. Ustedes... Almenara y Sabogal. Sí, y ustedes me dicen, y son de acuerdo al informe de orientación, algunos medicamentos que están desabastecidos o con stock crítico son ciclofosfamina de uso para los linfomas, leucemia y cáncer oftalmológico en niños. Dios mío santo. Doxetacel de uso para ciertos tipos de cáncer de seno, pulmón, próstata, estómago, cabeza y cuello. Filgrasmín evita infecciones y fiebres provocados por la quimioterapia. Hifofamina de uso para cáncer testicular, cuello uterino, sarcosmas, entre otros. Pasicetacel para el cáncer de mama, de ovario, pulmón, vejiga y otros. Etopocido para tratar un determinado tipo de cáncer de pulmón. Esto es trágico, catastrófico. Porque la gente que no lo toma sufre. Esto es atentar ante la vida de las personas. Yo digo, esto debería haber también una denuncia penal, me parece, también. Porque no puede ser. Esto se está poniendo a la gente, se le está sentenciando de muerte. Y eso no debe pasar en el país. Nosotros, como le digo, nosotros estamos velando por lo que, porque se cumplan, porque se cumplan las leyes. Existen leyes normativas, existen. Y velamos por eso, porque desde que se empiecen a cumplir, esto no debería pasar. De verdad que no. Y lamento mucho, y como paciente le digo, pues yo soy paciente también, o cáncer de mama, y como paciente le digo que esto duele mucho. Que nuestros compatriotas estén pasando por toda esta situación. Y porque hay familias, hay familias, hay niños. Acabas de decir, el cáncer infantil también está involucrado en los tratamientos. Entonces, yo no les voy a pedir que se ponga una mano en el corazón, porque eso ya no cabe. Ya no cabe para nada. Les estoy diciendo, hagan su trabajo y háganlo bien. Muy bien, Susana. Muchas gracias por estar aquí. Como tú dices, hay que buscar responsabilidades penales, porque que sufra así la gente, o que se vaya a morir por falta de eficiencia en las compras, es realmente un delito. Muchas gracias a Susana Wong, directora general de Lazo Rosado.